... Aquí se encuentran Jerónimo y Majito montando a caballo en una pista espectacular Aquí de Cajicá Encontramos hoy domingo Disfrutando de una tarde campestre donde vamos a almorzar aquí en el sitio, en el restaurante Y los niños se encuentran disfrutando de esta actividad caballística Majito pues ha salido muy experta en el dominio del caballo Toda vez que el Tito ha sido también un jinete espectacular por allá en Tarqui En Segovia, en la finca de Segovia Y el Tito de Jerónimo pues también es un experto caballista Toda vez que en San Pedro disfrutan los desfiles de las damas saliendo a cabalgar ahí entre todas ellas De esos registros existe... Existe la... En los periódicos del Huila existen los reportes La fotografía, los comentarios Y el Tito de Jerónimo Majito Nos encontramos aquí en el restaurante Campestre En la jurisdicción de Cajicá Cerca a la autopista O a la vía que conduce hacia Zipatirá Viendo disfrutar a Jerónimo de Amajito De montar a caballo Los niños expertos realmente en esta actividad A las dos comadres y hermanas Socorrito Y Ospina Y Yolandita de Buendía Disfrutando del ambiente Dominical Campestre Majito y Jerónimo aquí conduciendo Los brillosos caballos De este restaurante Donde nos encontramos Para disfrutar de un agradable almuerzo Ahora ya en vísperas de la festividad de San Pedreras Del Huila Donde estaremos disfrutando de ese San Pedro Tradicional Y de esas festividades de fin y medio Recibiendo atenciones de los compuñados Don Carlos Eduardo Quien se ha preparado muchísimo Con unos pasabocas finos Y whisky Y Don Rigoberto pues también Tiene comprometida dos botellitas de Olfar Por algunos Trabajos que le hemos realizado En la parte tecnológica Aquí vienen los dos jinetes Majito y Jerónimo Después de dar unos giros Varios giros aquí en esta pista ¿Vamos a pasar? Este restaurante se llama Bar Villa Lorena Aquí en Cajicá Donde hay una pista Tanto para niños Aficionados Como para profesionales Allá alcanzamos a determinar Alcanzamos a mirar la pista Que hay para Para los jinetes Y las amazonas profesionales Quienes están aquí ensayando Haciendo prácticas En este deporte tan espectacular Que es el manejo de los caballos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.